Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Quisiera presentar a los servicios de coaching que yo personalmente junto a mi equipo de profesionales desarrollo con personas particulares o empresas que deseen firmemente mejorar sus habilidades personales y sobre todo profesionales. El objetivo principal es el desarrollo del factor humano del profesional a través de sesiones de entrenamiento de coaching online en donde el participante recibirá auténticas herramientas de aplicación inmediata para ser utilizadas en el día a día que mejorarán sus resultados en el corto plazo. Estas sesiones están dirigidas a personas que están interesadas en desarrollar sus habilidades en el liderazgo de excelencia, las técnicas de venta y negociaciones avanzadas, la mejora en la productividad, disciplina y hábitos, las técnicas de comunicación tanto en el cara a cara como frente a grupos, el public speaking y el management, la gestión de equipos y más. Llevo más de 40 años y cerca de 3.000 días desarrollando programas de orientación comercial, de entrenamiento de fuerzas de venta, del desarrollo de liderazgo y del management, en todo tipo de organizaciones multinacionales en el mundo de los negocios, tanto en España como en otros países de Europa y América, y en todo tipo de actividad económica. Como muestra de las sesiones que desarrollo personalmente, se encuentran los siguientes temas, técnicas de ventas avanzadas, liderazgo y motivación, management, gestión de equipos, productividad, disciplina y hábitos, comunicación y public speaking, la comunicación cara a cara para hablar en público, public speaking, para desarrollar presentaciones y organizar reuniones, ágiles, estructuradas y orientadas a objetivos. Y todo ello para conseguir que nuestras ideas y planteamientos sean aceptados por los demás. Empowerment, planificación estratégica, solución de problemas y toma de decisiones, targeting process, técnicas de negociaciones avanzadas, la negociación como un paso más allá de la venta, y el cómo manejar de una forma profesional las distintas situaciones de negociación, el proceso de la negociación y sus etapas, y los distintos estilos de negociador. Team Building and Team Work, SPC, Servicio Profesional al Cliente, Training the Trainer, Coaching the Coach, QC, Quality Circles, Sales Management, Management y Liderazgo, Transversal Lateral, Key Account Management, Process y Más. Junto a mi equipo de consultores profesionales, vamos a aportar valor añadido a las figuras de particulares y profesionales a través de nuestra larga experiencia y metodología eficaz. Hablamos del proceso y los objetivos que persigue todo tipo de training, de entrenamiento. Y yo no me refiero solamente a cualquier actividad deportiva, que también, sino a toda actividad humana en la que pretendamos alcanzar el máximo nivel de excelencia. El proceso de entrenamiento, también llamado el proceso para la adquisición de conocimientos, el proceso educativo, pasa básicamente por cuatro importantes etapas. Esas etapas tienen unos nombres un tanto peculiares, incluso curiosos, pero me explicaré. La etapa uno es la de ser inconscientemente incompetente. Es decir, es la etapa en la que la persona no sabe, no tiene los conocimientos, no posee las habilidades necesarias para un tema concreto. Es decir, es incompetente acerca de sus conocimientos y habilidades, y además no es consciente de su situación. Ser inconscientemente incompetente es una etapa realmente triste, pero no tan infrecuente como podríamos pensar, pues cuánta gente no sabe que no sabe de algo importante para ellos, pero siguen sus vidas con naturalidad. La etapa dos del proceso de adquisición de conocimientos, del proceso educativo, es la de ser conscientemente incompetente. Alguien dirá, pues vaya ganancia. Pues sí, es un gran salto, porque cuando la persona toma consciencia de que no tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para un tema importante para él, para ella, para su vida, entonces se pone en marcha un motor que todo ser humano tiene y que es la motivación. El deseo de saber y comprender, y surge en la persona la necesidad de cuanto antes rellenar esa falla de conocimiento de la que ahora toma consciencia. La etapa tres del proceso de adquisición de conocimientos, del proceso de entrenamiento, es la de ser conscientemente competente. Aparentemente todo podría terminar aquí, en el proceso educativo, pues ser competente y consciente de tu competencia en un tema determinado podría ser el objetivo final. Y aquí entre nosotros cuantos estaríamos encantados de alcanzar esta tercera etapa con relación a los temas importantes que afectan a nuestra vida. Sin embargo, aún existe una cuarta etapa que va a constituir el auténtico objetivo de todo entrenamiento, de todo proceso educativo o del proceso en la adquisición de conocimientos. Y es la etapa de ser, etapa cuatro, inconscientemente competente. Es decir, es la etapa en la que, fruto de tu largo entrenamiento, el conocimiento ha permeado en ti, ha calado en ti, se ha encarnado en ti. De tal manera que, cuando nos surge la necesidad de utilizarlo, actuamos de una forma altamente competente, sin tener que estar rebuscando en nuestro interior los conocimientos y las habilidades para aplicar en el caso concreto que nos ocupe. Esta etapa también se denomina para quitar el aspecto negativo de la expresión inconsciente, como la etapa de ser naturalmente competente. Este sí es el objetivo de todo proceso educativo, de todo proceso en la adquisición de conocimientos, de todo proceso de entrenamiento. Un ejemplo. La conducción de un coche. Cuando éramos pequeños, no sabíamos conducir coches, lógicamente, y ni siquiera se nos había pasado por la cabeza las posibles dificultades de la conducción de vehículos. Estábamos con relación a la conducción de coches en la etapa número uno del proceso educativo de ser inconscientemente incompetentes. Es decir, no sabíamos conducir y ni siquiera habíamos pensado sobre ello. Luego vino un momento en el que alguien tiró de nuestra mano y nos subió en el asiento del conductor de un coche, de un tractor, de una camioneta, y al coger el volante y poner cara de velocidad, nos dimos cuenta de la complejidad que era eso de conducir. Y pensamos, como los mayores, con lo difícil que era conducir, no se daban más golpes de los que ya se daban. Estábamos en la etapa dos de ser conscientemente incompetentes. Por fin y después de unos años nos dieron el carné de conducir y todos recordamos como al principio íbamos con los cinco sentidos en nuestra conducción de nuestro coche pendientes de todas las maniobras que teníamos que hacer. Estábamos en la etapa tres de ser conscientemente competentes porque por eso conseguimos nuestro carné de conducir. Hoy por la mañana llegamos a nuestro coche, hacemos un montón de maniobras con las manos, las piernas, el cuerpo, los ojos, etc. para desaparcar y conducimos hasta nuestro destino sin ningún problema y hasta en ocasiones podemos liberar nuestra mente enfocándola sobre otros temas que atraen nuestra atención. Mientras que nuestro organismo sigue manejando nuestro vehículo y de una forma altamente eficaz. Ahora ya estamos en la etapa cuatro del proceso de entrenamiento. De ser inconscientemente competentes en lo que se refiere a la conducción de coches que es el objetivo de todo entrenamiento. Ser inconscientemente competentes o naturalmente competentes. ampliando lo dicho hasta ahora podríamos añadir lo siguiente El que no sabe y no sabe y no sabe que no sabe es un necio evítalo inconscientemente incompetente El que no sabe y no sabe y no sabe que no sabe es un ignorante enséñalo conscientemente incompetente El que sabe y no sabe que sabe está dormido despiértalo y el que sabe y no sabe que sabe es un sabio síguelo conscientemente competente lo dijo Santo Tomás y el que sabe y sabe que sabe y sabe que actúa sabiendo y de forma inmediata y en tiempo real y aquí y ahora siendo inconscientemente competente está cerca de la perfección imítalo naturalmente competente lo digo yo Saber que se sabe lo que se sabe y que se sabe lo que no se sabe he ahí el verdadero saber lo dijo Confucio Si todo ello es de tu interés no dudes en contactarme para poder concertar una entrevista por videoconferencia y poder presentarte nuestras actividades y metodología yo personalmente y me gustaría animaros a suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle al like para que así gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas saludos